¡Hola chicos! Bienvenidos a Gol México, México vs Panamá. Como sabemos, ambos equipos se enfrentarán este jueves 21 de marzo a las 9 y 15 pm por la Final Four de la CONCACAF, disputando la semifinal, en una revancha de la reciente final de la Copa Oro. La selección mexicana se alista para su partido en la semifinal de la Nations League 2024 y este jueves buscará su moleto a la final frente a Panamá. México tiene los dos partidos de esta ventana y dos amistosos ante Uruguay y Brasil en junio como preparación para la Copa América, que empezará también en junio. Tras ganarle la final de la Copa Oro a Panamá, vivió unos meses complicados, con apenas dos triunfos en siete presentaciones y la necesidad de una tanda de penales ante Honduras para llegar a esta Final Four. Ambas selecciones buscarán acceder a la gran final del torneo para enfrentarse al vencedor del duelo entre Jamaica y Estados Unidos. México tuvo que exigirse para sacar del camino a Honduras al ganar 4 a 2 en penales luego de igualar 2 a 2 en el marcador global. Jaime Lozano espera un difícil duelo contra Honduras, pero confía en poder clasificarse para la final. En tanto, los canaleros llegaron a esta instancia del torneo tras derrotar por 6 a 1 sobre Costa Rica en el resultado global. Sin embargo, la tarea para los dirigidos por Tomás Cristian Sen no será nada fácil, pues en el historial apenas cuentan con dos victorias ante 18 derrotas en 26 partidos. Los dirigidos por Jaime Lozano no la tendrán fácil debido a que el equipo canalero ha crecido futbolísticamente en los últimos años. Para este encuentro, la selección mexicana no podrá contar con la participación de Jorge Sánchez por suspensión, ya que acumuló dos tarjetas amarillas en la última ronda ante Honduras. El Tri viene con la obligación de ganar este encuentro para avanzar a la gran final para así poder pelear por el título. Esto luego de una dolorosa derrota en la edición pasada ante Estados Unidos. Por otra parte, los canaleros llegan con la intención de vencer al equipo mexicano, ya que en la temporada pasada también fueron los rivales de los aztecas en el duelo por el tercer lugar, lo cual el Tri se llevó el triunfo por un marcador de 1-0. Bueno, ¿ustedes qué han seleccionado que se llevará el triunfo México o Panamá? Dejen sus comentarios y recuerden suscribirse aquí en Gol México.